El taekwondo es una modalidad muy sana, tiene muchas modalidades para competir, esa es la ventaja. El taekwondo es un arte marcial de Corea, se trabaja más con la parte inferior, o sea las piernas. Tenemos un semillero que empezamos el año pasado, ya trajimos algunas medallitas, ya tenemos buenos frutos. El semillero se trata de competencias, estamos en modalidad punce y combate, solamente esto es un deporte de competencia, no es callejero, es competencia a nivel departamental. Estamos invitando a todos los jóvenes de la edad de los 6 años a los 21 años que quieran participar, aquí están abiertas las inscripciones, vienen acá al gimnasio y los agregamos a un grupito, me traen documentos de la tarjeta de identidad y de la EPS, la fotocopia y ya quedan listos. Los días que platicamos son de lunes a viernes a las 10 am y a las 3 y cuarto, de lunes a viernes. Quedan totalmente invitados para los que quieran venir. ¡Soliu! ¡Oye!